Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. Dos hombres han sido asesinados hoy en Santa Isabel. Esta mañana Nelson Bermúdez Burgos, de 43 años, fallado muerto dentro de un auto en el barrio Hoyas. Y al mediodía la policía encontró el cadáver de Carlos Nazario Santos, de 30 años, en el barrio Jauca. También tenemos noticias de erradicaciones de cargos por violencia de género, choques automovilísticos y robos domiciliarios. De otro lado, el DRNA anunció que el balneario Cañagorda en Guánica y Boquerón en Cabo Rojo reabrirán este miércoles. Por el contrario, Casa Pueblo de Adjuntas informó que su sede, los bosques que maneja y el cine solar permanecerán cerrados de manera indefinida. En notas de espectáculos, el municipio de Ponce presentará una serie de conciertos en homenaje a los padres y la actriz ponceña Maddy Rivera dio a conocer su nueva parodia. Además, aquellos que tengan fotos y vídeos del ex baloncelista ponceño Joe Hatton podrán colaborar con los productores de un documental sobre su vida. Visita vocesdelsurpr.com para más noticias.